No tengo nada, no tengo Dios, no tengo miedo, no tengo voz No tengo plata para gastar, no tengo nada que me importe lo que quiera gastar No tengo ganas de caretear, no tengo precio aunque me digas que me quieres comprar No tengo furia, no tengo paz, no tengo lógica, no tengo nada que demostrar No tengo nada de eso hoy, no tengo nada de eso No tengo nada de eso, ganas de eso, nada de eso hoy No tengo luna, no tengo sol, no tengo sombra, no tengo luz No tengo nada para beber, no te lo pido, lo consigo como puedo ya ves No tengo ganas de caretear, no tengo precio aunque me digas que me quieres comprar No tengo furia, no tengo paz, no tengo lógica, no tengo nada que demostrar No tengo nada de eso hoy No tengo nada de eso No tengo nada de eso, ganas de eso, nada de eso hoy No tengo nada, no tengo Dios, no tengo miedo, no tengo voz No tengo plata para gastar, no tengo nada que me importe lo que quiera gastar No tengo ganas de caretear, no tengo precio aunque me digas que me quieres comprar No tengo furia, no tengo paz, no tengo lógica, no tengo nada que demostrar No tengo nada de eso, ganas de eso, nada de eso hoy